¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un vídeo de Laura Rodríguez en el cual, pues bueno, da más detalles de lo que nos dijo el otro día en directo estando aquí. Hace dos días estuvo aquí Laura Rodríguez, con lo cual si queréis ver ese directo o el extracto lo tenéis en el canal como vídeo o como directo. Lo podéis ver perfectamente y que nos habla de que estuvo un embarazo ectópico, ¿vale? En relación a esto ha habido muchas especulaciones y ella por lo visto tiene una fuente que le asegura que sería un embarazo ectópico. Nos lo explicó con mucha claridad, pero aquí parece ser que lo detalla más. Una vez que le he preguntado y me ha dicho que tenía un vídeo en relación a esto, así que mi gente, vamos a verlo. Bueno, vamos a disipar dudas, vamos a ver el vídeo de mi compañera Laura Rodríguez, en el cual, pues bueno, dice realmente lo que tendría Kate Middleton. Debido al misterioso problema de salud que afecta a la princesa de Gales, Kate Middleton, el silencio y el hermetismo de Buckingham Palace ha contribuido a que salgan todo tipo de especulaciones sobre la futura monarca del Reino Unido. Y esto lo he dicho un montón de veces, la especulación es mucho peor que decir la verdad. Entiendo que es algo muy privado, entiendo que es algo que a lo mejor ella, pues no quería decir y no tiene por qué decirlo, Kate Middleton, pero casi es mejor estratégicamente decir algo aproximado a lo que tiene sin decirlo 100%, más que al final se crean especulaciones, ¿no? No, insisto, estratégicamente. Desde que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington hiciera pública la operación abdominal de Kate Middleton, el interés por el estado de salud de la princesa de Gales ha aumentado exponencialmente. ¿Qué enfermedad la llevó a operarse? ¿Desde cuándo estaba planificada esta intervención? ¿Cómo fue la operación y el posoperatorio? Al respecto, el periodista y biógrafo de Lady D, Andrew Morton, se ha pronunciado sobre la situación a través de una columna publicada en Lecturas. El escritor señala que efectivamente este silencio oficial ha permitido que se desaten conjeturas sobre la condición de salud de la princesa, generando una creciente preocupación entre la opinión pública. Morton recuerda en su columna el deseo de Carlos III en el balcón del Palacio de Buckingham, al expresar que ser una familia real con pocos miembros parecía muy buena idea. Era moderno, progresista y en consonancia con los deseos del país, aseguró el periodista. Sin embargo, hoy Carlos debió darse cuenta de que había hablado demasiado pronto, ya que tanto Kate como él están enfrentando problemas de salud. No cabe duda que hoy Kate Middleton es la joya más valorada de la corona. La princesa ha ido escalando puestos de popularidad en el reino. Ese es el tema. Aparte, a las personas les gusta mucho que alguien como una princesa, o un príncipe, una princesa, quien sea, pues eso de que le preocupen tanto los niños y demás, eso acerca mucho al público. ...inunido hasta convertirse en la royal más querida del país. El hecho de que desde un inicio se informara de que el rey Carlos III se sometería a una intervención por un agrandamiento de próstata y en cambio no se ofreciera detalle alguno de la operación de la princesa de Gales, más allá de que estuviese programada, las alarmas saltaron. Y en palabras de Morton, esta situación ha dejado al descubierto la fragilidad de la monarquía. Middleton no solo ha pasado dos semanas en el hospital, sino que se espera que no retome sus compromisos oficiales hasta Semana Santa, a finales de marzo. Un periodo muy amplio para lo que en teoría tiene que es una operación, una simple operación abdominal que en teoría entre uno y tres días debería haber estado en casita y tardó pues dos semanas. Evidentemente pues nos seguimos preguntando qué pasa ahí. Este periodo prolongado ha afectado también a otros miembros de la familia como el príncipe Guillermo, quien ha asumido responsabilidades domésticas y ha llevado a sus hijos al colegio. De hecho ha sorprendido mucho a la ciudadanía que el heredero a la corona haya organizado su agenda para asumir las tareas domésticas más mundanas y que haya dejado a un lado sus deberes reales. El silencio del palacio ha dado pie a la especulación sobre la posibilidad de una histerectomía. Operación Esto es verdad que es una de las especulaciones que más se estaba hablando, digamos el vaciado vulgarmente que se le llama aquí en España, de retirarle una serie de órganos, reproductores y demás. Que requiere un extenso periodo de recuperación. Una histerectomía es una cirugía que se practica para estirpar el útero y el cuello uterino. En ocasiones también se estirpan los ovarios y las trompas de falópio. La histerectomía total se puede hacer a través de la vagina sin hacer cortes en el abdomen o mediante una incisión en el mismo. Algunos medios han avivado comparaciones con la difunta princesa Diana y su batalla contra la bulimia nerviosa. Aunque Kay Middleton siempre ha sido una mujer de contextura delgada, hay algunos que aseguran que podría tener un trastorno de alimentación. Es otra de las hipótesis que se han estado hablando, el tema de la bulimia nerviosa. Sin embargo, esto parecería ser más especulación que una realidad comprobada, ya que la princesa Kay siempre ha sido una mujer delgada, al igual que lo es su hermana Pipa Middleton. Otros apuntan a que podría haber sido intervenida para reparar daños en el estómago que podría haber sufrido durante sus embarazos, ya que los tres fueron complicados. También hay especulaciones de que Kay podría haber sufrido un embarazo ectópico. Vale, aquí habla del tema del aborto, lo comentó en mi canal, vamos allá ahora con este tema que era lo que yo quería que ahondáramos un poquito y que según ella, su fuente, tiene fuentes que le habrían dicho esto, y que cobraría bastante sentido, tanto en cuanto al tiempo de recuperación de la primera operación, más el posoperatorio tan largo. Sí que tendría sentido, bueno, esta información. Cuando la princesa fue internada, una fuente del hospital reveló que se había practicado un procedimiento de este tipo a una paciente de alto perfil y que algo había salido mal en la cirugía. Un embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. A veces el feto implantado causará una ruptura en la trompa de falopio o donde se implante el embarazo. Esto puede poner en peligro la vida de la madre y requiere acciones inmediatas por parte del personal de salud. Sin embargo, estas cirugías normalmente tienen un buen pronóstico, sobre todo si se practican a tiempo y se tiene un buen personal médico. Las alertas sobre la salud de la princesa de Gales se detonaron cuando la escritora española, Poncha Calleja, dijo en el programa Fiesta que un asesor de la princesa le había dicho que habían inducido a la princesa a un coma para poder intubarla. Sin embargo... Uf, esto entre que ya lo ha desmentido el entorno de la casa real, no de forma oficial, pero lo ha desmentido, y demás, ya eso no tiene mucho sentido. Tiene más sentido lo que está hablando del embarazo ectópico, para mí, que todas las cuestiones, el hecho de no haberla visto, seguramente esté muy blanca, muy pálida, con ojeras, está pasando ahora por un trance hormonal muy grave, muy severo, y quizás sea eso, ¿eh? Sin embargo, el palacio de Kensington ha asegurado que la princesa se está recuperando exitosamente. En un comunicado emitido por la Casa Real han afirmado, la princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Bueno, aquí acabaría un poco la información que nos interesaba, el tema de, bueno, racionar un poco a esta información que tiene Laura Rodríguez sobre, bueno, una fuente que le ha un embarazo ectópico, es decir, que sería un aborto, un aborto obligatorio, pues porque no iba a llegar a término, quiero dejar claro que no es un aborto porque sí, sino un aborto porque no iba a llegar a término, que incluso peligraba la vida de la madre, y que el bebé no iba a llegar, o sea, no iba a llegar a término porque no se estaba formando donde debiera, ¿no? Con lo cual, pues no había más que actuar lo más rápido posible por el bien de la madre, porque el feto no iba a llegar a crecer ni a vivir, ¿no? Así que nada, mi gente, esta sería una de las informaciones más importantes, creo que de la semana, me gustaría que dejase vuestro comentario, si os apetece ver el vídeo completo, tenéis Laura Rodríguez, su canal, y podéis ver esta información y muchas más al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.